Diputada, ¿usted cree que ayer el vicepresidente de la Nación, Julio Cobos, actuó según las normas vigentes o no, como dice el oficialismo? Sí, en este caso sí. Todo el mundo sabe mi distancia con el vicepresidente. Pero el vicepresidente ejecutó la decisión legal, democrática del Senado de la Nación. Así que en este caso su actuación es impecable. Elisa Carrió, le mandamos un saludo. Muchísimas gracias. Salud. Que te vaya muy bien.